Para hacer la última partida de este mejor de 5, T1 repite el lado rojo, Team Liquid Honda estuvo tan cerca de ganar la partida anterior de 42 minutos De acá T1 tiene que demostrar porque es el equipo campeón del mundo, porque es el equipo que es la dinastía de League of Legends Lo tienen que llevar a las 99 recámaras del dolor ahora mismo T1 Lo tiene que dejar contra el piso a Team Liquid y demostrar superioridad en lo que queda de esta serie Del mejor de 5 posiblemente última partida y repiten los dos vans que van siempre Sobre Papi Faker, tanto el Azir como Loriana Creo que acabo de caer en cuenta con el comentario que acabo de hacer Román ¿Qué tal si eso significa o lo que está jugando T1 significa que está jugando con posiciones que no va a mostrar contra ninguno de los oponentes más adelante? O sea, realmente está subestimando a este nivel a un Team Liquid a esta talla Román Y mirá, por lo que viene jugando Team Liquid en esta serie, yo creo que lo estimaron lo suficiente Porque en la partida anterior, con las ventajas que tenía, con la composición que tenía, con las jugadas que lograste y con las ventajas que tenías No llegaste a llevarte la victoria Yo creo que ha logrado T1 medir lo suficiente a esta escuadra de Team Liquid y de Honda Y va a esperar a rivales más fuertes como lo puede llegar a ser G2 para esta escuadra de T1 Veríamos cómo seguirá esta situación Ya se roban el pick que pudo haber sido para Keria y se quedan con la calita Estoy recontra, re estoy para que tengamos un escárrer Pero no, va a ser el Corki Que no se lo vio tan bien a las manos de Faker en su enfrentamiento Vale la pena decirlo Yo creo que ahora sí van a salir un poco más serios Se ve un poco más completa la composición, línea frontal, mucho daño a larga distancia Entonces se ve una composición un poco más completa de parte de Tijuana No muy enfocada a un juego muy agresivo Sino a poder, poder pelear el mapa, poder controlar realmente esas zonas de una mejor manera Con esta Sejuani Y de parte de Team Liquid, manteniéndose con lo que les ha funcionado Bueno, los ha mantenido cómodos durante todo el MSI A APA con esta talilla, carril inferior también muy agresivo Veamos cuáles van a ser los bloqueos Sobre todo para Umtie Que Umtie se ha enfocado mucho más en iniciadores Me impresiona mucho que ha llevado el ICI, no le ha ido mal En esta serie en particular, siento que ha tenido buenas iniciaciones Lamentablemente ha sufrido mucho daño en cuanto intenta los flancos Pero creo que Umtie con un buen iniciador podría dar la sorpresa ahora en esta tercera partida Se mantienen con el Twisted Fate, siendo bastante bloqueado ya por tercera vez No quiere Impact, que lo esté molestando Zeus con este campeón Poppy también va a ser bloqueada en esta tercera partida Y vamos a ver Team Liquid a qué se decanta No hay contraselección de parte de ellos Le va a tocar a Impact o a APA Bueno, APA ya mostró su selección Pero a Impact en particular Pues posiblemente mostrar su selección primero Y luego ser contestado por la escuadra de T1 Aquí lo más seguro es seleccionar el soporte Así que Román le va a tocar seleccionar a T1 contra selección en contra de Impact Creo que se pone una encrucijada Yo solo saca la escuadra de T1 y Honda Porque decís Bueno, si baneo esta Twisted Fate y la Bain Que la Bain no la termina baneando Saco el casante y tengo la top lane Ahora, si yo saco el casante Ahora el otro puede sacar la Bain Y no me dan tiempo para contenerle la selección en la parte superior del mapa ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Young? No va a hacer eso, ¿no? No me va a sacar una briar en esta serie Bueno, hemos visto un Ivern De parte de la escuadra de T1 Ivern sí, ¿eh? En la serie pasada Estuvo muy bien ese Ivern Pero termina siendo casante Y yo creo que la respuesta hoy Acá en la última selección para la escuadra de T1 Va a ser una Bain Me sorprende esto Aparte de Team Liquid Porque acá Me parece un pequeño error De su parte Esta Bain que supo bancar bastante bien Impact la fase de líneas Pero después se debucó la Bain Hice lo que quiso Sí, realmente ha sido muy predecible El estilo de drafteo de Team Liquid Se ha mantenido prácticamente con lo mismo La segunda partida ¡Papá! Es lo mismo Va a hacer Rek'Sai Para Para Ulti Y ahí viene la Bain Obviamente Para Zeus Están obligados prácticamente A un cambio de línea Team Liquid Una situación en la que No se han visto muy cómodos No ha habido mucho cambio De replantamiento Román Simplemente se toma A Rek'Sai En esta partida Y La composición de Team Liquid Muy parecida a la segunda Y a la primera Que seleccionó T1 Un poco como les decía Un poco más completos Contra selección Obviamente El carril superior Y los veo Finalmente cómodos A la S40 Igual te digo No se si me termina De ser la Rek'Sai En esta composición De matchup interesante En contra de la Sejuani Porque Si estas bajo tierra Puedes levantar a la Sejuani Eso es mecánicamente bueno Como yo supongo Que lo es Ompi Con la Rek'Sai Puedes levantar a la Sejuani Antes de que Te golpee el stun Con la Q Es buena Para aguantar Tiene daño Interesante Habilita muchas jugadas Pero no se si Justamente lo que necesitaba La escuadra Team Liquid Honda En esta fase de selección Y bloqueo de campeones Creo que T1 Sale sin ningún Ningún esfuerzo mayor De esta fase de selección Y bloqueo de campeones Sale cómodo Y sale también Con una buena composición Con varias fuentes De daño Fuertes En esta partida Veremos Si esto termina siendo así Me gustó La talilla APA No me gustó Los face checks Que hizo con esta selección Conforme avanzaba La partida Pero lo que nos pasará Dentro De la Grete El Invocador Tercera partida Román Tercera De esta serie Posible Última A lo que van Las estadísticas Team Liquid Ahora se va a enfrentar A una composición Un poco más integral De parte del actual Campeón Del mundo Ojo Acá en el carril Inferior Intentando Encontrar una pequeña Emboscada En contra De la botlane De T1 Gumayusi Ahí estaba En el rebusto En solitario No sabe Que se encuentra La escuadra De Team Liquid Ahí No va a pasar A mayores Van a regresar Y posiblemente El cambio de líneas Se va a efectuar Esta vez De parte De Team Liquid Obviamente Impact va a estar Iba a estar Muy incómodo Si se le permite Jugar en contra De Zeus Así que Vamos a ver Cómo se decanta Ha sido muy caótico El cambio de líneas En esta serie No Román En el primer juego Veíamos que había Muchos cambios En la partida pasada Hasta Faker Hacía cambio de líneas Era muy extraño Al parecer Tenemos invasión De 5 jugadores Al Espino Rojo Y lamentablemente No se van a encontrar Con nadie Porque Impact Ya se estaba retirando De ahí Y toda la escuadra De Team Liquid Honda Se está yendo Hacia esa parte Superior del mapa Para quedarse Con los campamentos Que mismo Le van a robar Del otro lado En solitario Va a estar Young Para quedarse Con los primeros Sustitos de la partida Sacar una pequeña Ventaja de nivel Sobre Goma Yuji Y Impact Siempre la misma La escena de Impact Tienen que bancarse El duelo Contra Rangos En level 1 Tienen que forzar El Phantasmal Lo llenaron De flechas Parece el vestido De Anna Taylor De Anna Taylor Joy Del otro día Que triste Ser Impact En esta serie Loco Es decir Que peor La pasó En toda la serie ¿En serio? ¿Va a estar Buscando? No puedo creerlo No te la Está bien ¿Qué es esto Román Si yo soy Impact También me ejecuto En el día de hoy Esta es una escena Que estamos viendo En este MSI muchachos Que interesante Y es por eso Que les digo ¿Por qué Team Liquid Está accediendo A estos cambios De línea O estos drafts En los que claramente Impact No está cómodo Los tres partidos Impact No ha estado cómodo ¿En qué situación Lo dejas aquí? ¿Cómo va a llegar Este 3 contra 1? Es imposible No puede hacer Teleportación Es muy complicado ¿Por qué lo ponen? ¿Por qué lo ponen En esta situación? Lo tienen muy bien Leídos Dejá de darle Cazante En todo caso Porque el cazante La pasa horrible Con estos Laneswaps Es todo Todo mal Para el carrero Superior De la escuadra ¿Qué hace Impact? ¿Qué hace Román? Hijo mío Impact Ya está Dejalo ir No podés hacer Nada acá Te vas a quedar Viendo como hacen Los minions Ya está Impact No sufras más Pare de sufrir Impact En esta partida Qué impresionante La situación Realmente Lo que si no No pude farmear Ahora Porque estaba viniendo Young y CoreJay O sea Van a tener que Backear Ojo que inició Ojo Se calentó Impact Se calentó Impact Vamos a crear Asesinato Va a ayudar Junto con CoreJay Lo va a agarrar Mal parado Ojo Quería Puede llegar a caer Tiene que Quitar la W Se escapa Ni eso le sale Encima Y arriba del RK Loco Alguien puede pensar En Impact No puedo creerlo No puedo creerlo Impact aquí Pues va a tener que llegar A la línea Muy tarde Realmente aquí Zeus está En el paraíso Prácticamente No tiene Contrincante Quería Se queda En la torreta Posiblemente Defenderla Va a ser complicado Owner Se acerca Nivel 4 Owner También Es muy difícil Hacer ese sumergimiento Se está sumando APA Tenemos un 5 En contra de 3 Complicada la situación A ver Me gusta igual Como arranca esto Primero sangre de la partida Aquí va Para el escuadr De Team Liquid A las manos De esta Rek'Sai En respuesta Cae el pobre De Impact Loco Una para Impact Te pido Nada más Termina cayendo El carnero superior Tienen un 1x1 Pero en la primera sangre Termina Yendo obviamente Lejos de la Team Liquid Honda Llega a caer No No cae la plaquita En esa parte inferior No pasa a mayores La situación ahí Ojito APA Se va a encontrar Con Faker en el río Y Faker no está solo Está Owner También en las inmediaciones Tiene que salir acá APA Buen dash De parte de Faker Para dejarlo mal parado APA Se lo va a poder confirmar Owner Que quería dar una mano Y con lo justo APA Se termina a escapar Cuando Partida tal más caótica Korje Llega está en 2 contra 1 Intentando defender Los dagarracos De su jungla Y se viene un enganche Más a esta pelea Van a ir de vuelta A la escuadra De Team Liquid Pero Hasta ahí Queda nada más La situación En la parte superior Del mapa Está Impact Todavía pasándolo mal Porque si ya Estaba pasando mal En la parte inferior Del mapa Ahora va a la parte de arriba A pasarla peor Todavía Porque tiene que bancarse Este matchup En contra de una B Que es de lo peor Que le puede pasar Al casante Yo No entiendo La insistencia De esta selección De parte de Team Liquid Honda Teniendo en cuenta De que Ya está Loco Ya te ha demostrado Opa Buena línea de dragado Sobre Keria Pero hasta ahí no más Hasta ahí no más Porque avanza Keria Hasta ahí no más Porque va a recibir No lo logran confirmar No lo logran confirmar Si se confirma La escuadra Team Liquid Honda Estas vacuolarvas En la parte superior Del mapa Lo que te decía No entiendo La insistencia Sobre el casante Cuando T1 Ya te ha demostrado Que con el lane swap Te lo responde tranquilamente Y te arruina Todo el principio De la partida Si realmente Se vio Están muy incómodos Sobre todo Impact aquí Va a tener que recibir Algo de ayuda Me gustaría que APA Empezara a involucrarse De alguna otra manera Ahí va De parte de Coria Dos contra dos Ahí va CorJJ Viene Faker Uy pero viene Faker Ay viene Faker Que tiene la definitiva Si van los cohetes Y lo terminan Cormando Young CoriaJ Que también cae Permisos Este no es el arranque Que quería tener Team Liquid Y Honda En este enfrentamiento Y no se cual Estaba buscando No se porque APA No se esta involucrando Un poco mas Si va a haber un enganche En canal inferior Asegurate que la presion Por lo menos Se tiene en el carril central También muy descoordinado Team Liquid Como es que Faker Llega con tanta ventaja Porque estamos hablando Que el enganche Lo propuso CorJJ Con esa linea de dragado Porque no se preparo El equipo Para decir En el caso De una rotación Del carril central Que la gane APA Por lo menos Con un muro De la tejedora Ha sido muy extraño El estilo de juego De parte De Team Liquid Están buscando Este dragón De las montañas Que seguramente Se le van a estar Lo van a estar Obteniendo A menos de que Owner y Gumayushi Se viene enganche En contra de uno A ver que puede hacer CorJJ En este enfrentamiento Lo llevaban a Gumayushi Termina cayendo Owner Y ahora voy para adelante Toda la escuadra Team Liquid Faker El destello Que tiraba un poquito Arriesgado Pero lo estaba Yendo a buscar Justamente Impact Estaba tirando El destello Impact Con lo justo Llegó Era por todo Y se terminan Confirmando Al carrero central De la escuadra De T1 Poniendo el 3 a 3 En total En esta partida Y hasta ahora Rexay de Unti Que Diego No me terminaba De convencer Te digo que hasta ahora Está teniendo Una muy buena performance En la arranca De este enfrentamiento Si realmente Lo está Manejando bastante bien Unti aquí La situación Es extraña Porque Se viene la teleportación De Impact Desde la torreta O sea le toca Caminar bastante Y Faker se da cuenta Tiene que tirar Un destello Muy incómodo En frente de 3 jugadores Junto con la Valkyria Para poder salvarse Pero viene el contodo De parte de Impact Y gana una plena de equipo Si es cierto Se ve bien Si es cierto Román Pero que más significa Porque no hay un dragón Porque no hay una placa Zeus está Y sigue estando Bastante cómodo Tiene Pues bastante Bueno 600 de oro En ventaja En contra de Impact También Tiene el cool Para poder Estar sacando Un poquito Más de oro Con el sacrificio Y Extraño Aquí de nuevo Impact No suéltelo Suéltelo Román Ya suéltelo Por favor Hoy es un día Gris para Impact Sin dudas Él estaba contento Se ve contra su ex equipo Su ex compañero Y van y le tiran con de todo En cada momento Cada instante Que tiene esta escuadra De T1 Para complicarle Para complicarle la vida Al carrer Super Team Liquid Honda 3 a 4 En asesinatos En enfrentamiento Uy Que bien Que le acaban de hacer Sobre Faker APA Y está Sólido Con las piedritas Para tirarlo atrás Y confirmarlo Al milenario El legendario Faker Pero La primera torreta De la partida Con todas las placas Va Para T1 Complicadísimo Aquí Que bueno Justamente pasa lo mismo Se ve bien El asesinato En contra de Faker Pero en las laterales Igual Los intercambios Están siendo mucho mejores Para T1 Están obteniendo Una recompensa Mucho más grande Que un solo asesinato Y es por eso Que la escuadra de T1 Sigue arriba En cuanto a la hora final De parte de Zeus Para poder llegar a la torreta Interesante decisión Por aquí Ya no habría una definitiva Con que defenderse Vienen los súbitos Román En el 2 contra 1 No hay nadie Para poder defender Que va a ser Zeus Veremos que pasar acá Zeus Que Voy para acá Voy para allá Voy para allá Voy para allá No me agarran No me agarran Bueno si me agarran John se termina quedando El asesinato Y va para adelante En contra de Faker Ahí Los compañeros Rivales Ahora mismo Pero Mientras todo esto pasaba T1 Se queda con el primer dragón De la partida Dragon de las montañas Próximo Dentro de 5 minutos Será Kintech Dragón De las montañas Que llega relativamente tarde Román Minuto 10 Con 30 segundos Es algo tarde Estamos hablando de que Si el alma llega Posiblemente La estaríamos peleando Alrededor del minuto 30 Habrá minuto 30 En esta partida Muy posiblemente Si tuvimos una partida De 44 minutos Justamente en la pasada Así que Mucho ojo Zeus ¿Cómo logras esto? ¿Cómo logras este tipo De reflejo Román? No había visto A APA Y solamente Y solamente con la pequeña Animación Zeus Y pues Sus reflejos De lince Logra escapar Después de una Voltereta De 20 Teleportación Esta vez creo De parte De Faker Dos contra uno En contra de APA Nada Vamos a ver Para APA Casi lo confirma Zeus Pero era imposible Para escapar Para el carrero central Premio de Consuelo Se quedaba con esa estructura En la parte superior Del mapa Pero Team Liquid Honda Quiere estas vacuolarvas Honor y Quería No lo quieren permitir A esto APA No tiene TP Encima Pero si va a tener El muro de la tejedora En caso de que busque Este objetivo Sus compañeros De Team Liquid Honda Mientras tanto Impact Un pequeño momento de paz Para el pequeño Impact Que se va a quedar Con unas plaquitas En ese carril inferior Y las agradece Con el corazón Impact realmente Aquí sacando Tres placas Poco a poco Recuperándose De la pequeña Desventaja Con la que empezaba Sin embargo Carril superior También empieza El caos A pesar de no haber Torreta Se buscaba la defensa Las vacuolarvas Todavía siguen activas Eso si Hay que recordarlo Por lo menos En un minuto 20 Estarían desapareciendo Es la escuela De Team Liquid La que va A empezar A buscarlas Y seguramente La va a estar Obteniendo 6 de 6 Vacuolarvas Así que La cantidad De vacuomitas Que va a estar Sacando Con cualquier golpe De torreta Va a ser Muy importante Romani Posiblemente Una condición De presión Importante Sobre todo Del lado De Impact Que bueno De momento No lo va a estar Aprovechando Porque Zeus Lo está Castigando Bastante Pero 13 minutos Casi Por entrar Al juego Medio Con un oro Bastante empatado También Romani Un oro Sí Que está Prácticamente En pared Nada 400 de diferencia 500 de diferencia No se siente Ya a esta altura Del partido Tan temprano Que estamos Ahora Y es raro No pensar Que no hay Tanta diferencia En oro Teniendo en cuenta Lo que ha sufrido Impact En esta partida De los 64 últimos golpes A 87 Que tiene Zeus Ahora mismo APA Buscando Esta torreta Tier 2 Del carril Superior Uy Quería que lo Espera Uy Quería que lo Esperaba Quería que Quería entrar Pero Umti Gracias A la pasiva De la Rek'Sai Lo veía pasar Por ahí Al jugador De T1 Que bueno A ver Vos podés hacer Estas jugadas Agresivas Y sin visión Mientras tengas Una Rek'Sai Un poco Te ves venir A los rivales Así que En ese lado Está siendo positivo Esta selección Para la escuadra De Team Liquid Honda Cuidado Estamos ya Comenzando Este helado De la grieta Que no va a tener Respuesta De parte de T1 Y es otro objetivo Más Que queda Para la escuadra Campeona En Norteamérica Un heraldo De la grieta Que lo pueden Aprovechar Bastante bien Sobre todo Intentar amenazar Cariel Central Ojo Con Faker Va a venir enganche Muy muy pero muy fuerte No va a pasar A mayores El destello Y va a ser suficiente Román Un Team Liquid Que me gusta Está tomando decisiones Es justamente Lo que veníamos pidiendo Un Team Liquid Que si tiene ventaja Que intente buscar Esos hechizos De invocador De la escuadra De T1 Para que sea más sencillo Buscar el mapa Ya no hay destello De parte de Faker No hay definitiva De Honor Podrían estar conectando Ya en este tempo También el helado De la grieta Para poder tumbar El Cariel Central Y abrir un poco más El mapa Del campeón mundial Así que Creo que Estamos teniendo Una partida Un poco más peleada Incluso en macro De parte de Team Liquid Y me gusta A lo mejor Les costó dos partidas Pero que finalmente Se vea A un Team Liquid Contestando el mapa Y creo que con eso Estamos avanzando Bastante bien Román Y un avance sólido Que puede ya tener Team Liquid Honda En este enfrentamiento Que está jugando Más ordenado También Está confirmando Los objetivos Que tiene que confirmar No está perdiendo El tiempo Tampoco Están yendo todos A buscar los Fakers Sobre esta parte Superior del mapa Nada para hacer Faker simplemente Limpia lo que puede De la oleada Y termina cayendo Mientras tanto En la parte Inferior del mapa T1 Con todos sus jugadores Van a confirmar Su segundo dragón En esta partida El tema que el Heraldo Va a chocar acá Y me parece Va a ser Torreta Tierra 2 A favor De la escuadra Team Liquid Honda Son dos torretas En cuestión De nada Para esta escuadra Y esto puede ya Ser un problema Tenemos Greta Hextech Greta Hextech De nuevo Creo que la primera partida También fue Greta Hextech Si mal no recuerdo Se va a estar llevando La recompensa De la torreta De grado 2 APA Con esto 1100 de oro De ventaja La primera Que ha tenido En la serie El mid laner Norteamericano En contra Del rey demonio Vamos a ver Como lo aprovechan Ahora si Veo una escuadra De Team Liquid Como les decía Tomando buenas decisiones Buscando el mapa Y creo que eso Podría llegar a ser suficiente Para empezar a buscar Finalmente En unos cuantos minutos El Baron Nashor También Están avanzando Bastante bien Torreta De Karel Superior Dos torretas De Karel Superior Aprovechando un poco Buscando el castigo En contra de Zeus Posiblemente Lo puedan llegar A encontrar Vamos a ver Si lo intentan Está dudando Team Liquid A ver Omty 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 Que pasa el muro Lo levantan Nada para hacer Zeus Destruido en cuestión De segundos Asesinato Para Young No me digas No me digas Demisos No me digas Que quieren aprovechar Esta presión Y quedarse con esta torre Delibido Al parecer Al parecer Si Hay demoledor Hay vacuomitas O sea Está perfecto Lo que es Team Liquid Aquí Finalmente despertó Se viene El contraenganche De T1 Pero así Como despierto Lo van a querer Mandar a hormigas WTP De parte De la escuadra De Team Liquid Honda Que lo quieren agarrar A esta escuadra De Team Liquid Ojo flecha Penetrante Que atraviesa El corazón Del jungla De Team Liquid Pero responde Con dos asesinatos Más La escuadra Team Liquid Honda El equipo De Team Liquid Honda Comayushi ¿Cuántas veces Te me vas a ir En esta cantidad De vida En esta serie Yo no te lo puedo creer De vuelta En 50 nada más De HP Zeus está Completamente desquiciado Zeus es una vaina Zeus está jugando Una solo Q Y quiere sacar kills Y quiere matar a todos Ve a todos Bajo de vida Taca Taca Pega Pega Se puede confirmarlo más Lo va a matar el PA Me parece que no Hasta acá llega La historia de Zeus Zeus no va a poder hacer Mucho más En este enfrentamiento Lo que si se está confirmando Una buena cantidad De súbditos En el proceso Muro de la tejedora Para que Zeus No tenga escapatoria Ojo que llegó Faker No sé si este es El fin de la historia de Zeus Porque está Faker acá También para ayudarlo La piedra que no llega Me está tanto Que ya lo mataba A Impact Lo que le faltaba Cuidadito con Faker Está bien Si cae Zeus Pero Faker Está en nada de vida También Y si se pone Greed el escuadrete In Liquid Honda Lo va a querer ir a buscar Y puede llegar a ser un problema Esto Quería que va para adelante Quería que lo quiera agarrar APA APA que intenta salir de acá Lo levanta a Omty Omty aguantá Omty ayudálo APA Shutdowns Acá muere la talilla Omty sigue en pie Omty sigue buscando la pelea Ahora si llega Gion Pero el tema que ya revivió Como a Yushi también Están todos los jugadores T1 acá Y tiene que escapar Ya no puede hacer nada Team Liquid Honda Va a perder la primera torreta De la parte superior del mapa Que impresionante Como T1 decide No soltar A la escuadra De Team Liquid Por más Que pareciera Sabían de la Teleportación de Faker Sabían Que también venía La oleada De súbitos Bastante grande Y con esto Pues muy interesante Zeus Aquí veíamos la Hora final Que decide Entrar contra Cuatro jugadores No Cualquiera Lo intenta Primero Que nada Saca La vida De esta Calista Y aquí Al parecer En cuanto estrella APA Yo dije Hay muchas posibilidades De que lo lograra Esquiva Dina de dragado Hace bastante tiempo Aquí la verdad Lo que logra El carrilero superior De la escuadra de T1 Y con esto Faker Está obligado A salir Del mapa Regresa con teleportación Y continúa El castigo Nivel mecánico Se nota bastante Aquí T1 prácticamente Está flexiándolo Prácticamente O sea Una hora final En contra de Cuatro jugadores Román ¿Quién te lo hace eso? Realmente ¿Quién te lo hace En cualquier otra región Que no sea la del CK? Sí Zeus sacó Y Lucy Que lleva adentro ¿No? Con esta Vayne En la parte superior Del mapa Se mandaba Uno de nueve Más o menos Y iba a buscar Los asesinatos Con el JJ Que buscaba Agarrarlo Mal parado A Honor Con esa línea De dragado A la distancia Acompañada Con el Hex de Estello No llegaba a ser suficiente Estamos a diez segundos Nada más De que aparezca La dragona Hex de Que es la tercera Para T1 Esto puede ya Ser un problema En la escuadra De T1 Que onda Oh Lo levantan por los años A Honor En mitad de vida Ay Pero esa definitiva Estuneado por tres años Y medio Onti Que parece que va a terminar Cayendo O no Lo que se cura La Reckside Ahora va para adelante Impact Que lo posiciona Justo al medio Del equipo Suyo A Faker Y se confirman El asesinato Flecha penetrante Que logra impactar Sobre Impact Y ahora La situación Se pone un poquito Más complicada Para la escuadra Team Liquid Honda Es un cuatro Contra cuatro De igual forma ATP Para Impact Cuando reviva Me parece Para cuando revive También Fake Lo va a tener Ya arrancan Esta bonificación Y en cuestión De segundos La terminan Confirmando Jorge JJ De vuelta Para adelante Otra vez Lo agarra Honor Honor que termina cayendo Como a Yoshi Que pegó Prácticamente gratis Pero No logró Confirmar Al soporte De la escuadra De Team Liquid Honda Es un buen Asesinato Para la gente De Team Liquid Y una buena Dragona Que era necesaria Para seguir aguantando En este enfrentamiento Si sobre todo Atrasar el punto De alma Que lo estaría Amenazando T1 Obviamente Tenían que detenerlo Y con esto Team Liquid Pues poco a poco Se han mantenido bien En las peleas En equipo Siento que T1 Ha cometido La mayor cantidad De errores En cuanto El enganche De estas peleas Como hacerlo Gumayusi Bastante limpio Muy buena definitiva Aquí Pero a Faker Lo veo muy incómodo En cuanto a posicionamiento Es la segunda vez Que Impact Sigue castigando Ese tipo de decisiones Estos con todos Que ha tirado Impact Se nota bastante La experiencia Que tiene con este campeón Y ha sido muy molesto Para el Rey Demonio Con esto en el carril central El último pixel De Gumayusi Logra sacar a Impact De la pelea Y otra más Tenemos un 5 contra 5 Aún Aquí En T1 En T1 El muro de la tejedora Buscando la pelea Está complicado Está complicada La situación T1 Que puede llegar A quedar encerrado Cada que iba a ser El primero en caer Al igual que soporta La escuadra Team Liquid De definitiva De parte De Rek'Sai Para intentar aguantar Un cachitito más Se con lo justo Se lo confirman Y ahora ¿Y ahora en cuál estamos? Hay tres jugadores Bajísimos de vida Aparte de la escuadra Team Liquid Y Faker no va a seguir Para adelante Termina siendo Un 2x1 2x2 Perdón En esta pelea por equipos Estos traeros que están saliendo O igualados O a favor De la escuadra Team Liquid Ojito con eso Ha sido muy extraño Realmente Justo terminamos De narrar una pelea En equipo Y ya venía otra Prácticamente aquí Honor En cuanto buscan Un poco de mapa La escuadra de Team Liquid Ahí mismo Empiezan el enganche No dan espacio Absolutamente nada Un muro de la tejedora Que pone en una situación Muy complicada A Keria Zeus también Estaba sufriendo La definitiva De Nautilus Y con esto Una pelea Que bien sale Igualada Es muy extraña Porque no significa Nada para ninguno De los dos equipos Realmente No hay La toma de mapa Por ninguno De los dos No hay torretas La posesión Se la queda T1 En cuanto al varón Pero no veo Ningún tipo de amenaza No estamos viendo También en el minimapa Como es Impact El que está presionando El carril inferior Hay teleportación De su lado Hay que recordar Que no hay teleportación De parte de Zeus Por lo tanto El que tiene que contestar Va a ser Faker Y la mejor manera De poder contestar Es que tenga El paquete El paquete Que mejora La Valkiria De Corki Sería el momento Team Liquid Tiene que ser contundente Porque antes de que llegue Ese paquete Ellos ya deberían estar sacando Team Wonder Map Ojo con esto Lo veían aquel día Pasar De un lado Al otro del muro Disponible ya Al varón Nacer En los 25 minutos Que llevamos Del enfrentamiento Y este varón Nacer Un poco Te da miedo Eso Este uno De que se lo quiere Team Liquid Honda ¿No? Teniendo en cuenta Como ha derrotado Completamente Tu parte superior Del mapa Y es que El inhibidor es puesto Hay dos jugadores De Team Liquid Honda confirmándose Esta máxima Bonificación De la red Del invocador Y te digo Que con estos dos Nada más Se lo van a poder hacer Va a ser Baron Azure Tan solo Entre Onti Y APA Baby Impresionante Team Liquid Haciéndole Una T1 A T1 Hay que recordar Que T1 Se caracteriza Mucho Por esos Varones ninja Que es precisamente La razón Por la que Riot decide Buffear Este objetivo Durante esta temporada Durante toda La temporada Pasada Vimos como T1 Le encantaba Minuto 20 Minuto 23 24 Ya estarte amenazando Con un varón Aquí Team Liquid Es el equipo Que le aplica La misma estrategia Que caracterizaba Al T1 El año pasado Y conecta Este varón Que signifique Un heraldo Podría estar poniendo En bastantes problemas A la escuadra De T1 Hay teleportación De parte De Faker Pero al no haber De parte De Zeus Realmente El perder De individuos Les empieza A doler Un poco Más Así que Mucho Jujo Aquí Como va A defender T1 Lo estaremos Viendo Un poquito Más adelante Porque aquí Están obligados A que Por lo menos No Bueno Que realmente No se les caiga Ni un solo Individuos Sería lo ideal Si la verdad Que Team Liquid Está teniendo Un sólido Partido Acá Buena jugada Rápido Para confirmar Objetivos No pierde Tiempo Ahora Faker Tiene El paquete En sus manos Y que buen Gaming Que está haciendo Este Team Liquid Que lástima Va a ser Cuando terminamos El enfrentamiento Digamos Que lástima Que no se pudo Llegar el enfrentamiento Team Liquid Porque se siente Inevitable Te lo digo Te digo Que se siente Inevitable De que T1 De igual forma Se lleve Esta serie De una forma U otra Y con el paquete Disponible Para Faker No van a buscar La pelea Por Estaragona Hestec Pero si Se va a quedar Con este inhibidor Del carrero superior Que era El objetivo Primordial De la escuada Team Liquid Honda Un minuto Que todavía Le queda Sobre este Baron Nashor Y aunque Bárbaro Esquiva la definitiva De la petición glacial Y ahora quería Que va para adelante Pero queda un poquito solo Gumayuchi Que puede meter un poco De la distancia Con esas flechas penetrantes Unti que todavía No puede entrar Unti que recién ahora Está yendo para ahí Que llega Primero en caer Zeus está metiendo De la en los costados Faker hace un poco lo mismo A Zeus lo están presidiendo Más que a Spaker Y Zeus pega Zeus pega Zeus está golpeando el torso Es que abre JJ Zeus pega Zeus avanza Zeus esquiva El daño de APA Y unti Y ahí complicado El 1-1 En contra de Faker Se retira Se escapa Pero te digo Igual Que salió bien La pelea Para la gente De Team Liquid Honda Que locura El nivel mecánico De Zeus Se siente Muy extraño O sea Ojalá tuviéramos oportunidad De poder ver Como es que da Cada uno De sus clics Pero se nota Que milimétricamente Zeus Se está calculando ¿No? Sabe cada vez Que va a haber Algún tiro de habilidad Que tiene que esquivar Cada uno Lo que Zeus Tiene que rolear a DC Después de esta partida Y es que se siente así Como si fuera un main ADC Romano O sea El nivel mecánico Que se viene manejando Este jugador Es realmente brutal Que en el inferior Va a estar cayendo Team Liquid Con gran oportunidad De ganar esta partida No quiero Mufárselas Porque tienen que jugarla bien Pero Con una gran oportunidad Los veo Muy activos En el mapa Y con esto Posiblemente Podrían estar Terminando el juego Esperemos Como seguirá Este enfrentamiento Porque cae la tierra 2 A favor De la escuadra De Team Liquid Honda Ponen 7 a 3 En estructuras Y se ilusionan Los fanáticos De NA Se ilusionan Los fanáticos De toda la escuadra De Team Liquid Honda Principalmente Los haters De T1 Que debe haber Más de uno Ahí Verán un lado U otro Pero Quien te dice La oportunidad La tiene Team Liquid Honda Acá Ay Ay quería Te equivocaste Una bocha Te equivocaste Un montón Acá Se metía En el portal Hestex Pero El portal El trenecito Terminaba En el peor Lugar Posible En el medio De toda la escuadra De Team Liquid Honda Que error Que error grave Que acaba De cometer Esa gente Y ahora Cuestionable Román Cuestionable Este error Se viene Enganche Por carril central Debería ser sencillo Para Team Liquid Pareciera que sí Pareciera que Team Liquid Honda Está a un paso De llevarse Este enfrentamiento Pareciera que va a caer Este inhibidor En el carril central Pone dos inhibidores Ya a su favor Y no termina De apretar el gatillo No quiero todavía Hacer la partida Ay esto me gusta Ay esto me gusta Todos quietitos No los ve nadie No vi información De un poco De T1 Keria no te metas Vos ahí en el medio Que tenés el No Tenía el lente revelador Y lo termina viendo Igual Es un genio Es un maestro Keria Por eso No pisa el palito Casi nunca Excepto recién Que pisó el palito Metiéndose En el Hex portal Y ahora 50 segundos Nada más Para que aparezca La máxima bonificación De la grieta En el vocador Por segunda vez En esta partida Y yo creo Y yo creo Honestamente Como así dije Que era muy probable Que iba a perder Esta partida Team Liquid De igual forma Yo creo que se queda Con este balón Nacio Termina cerrando El enfrentamiento Si en definitiva T1 está obligado A la pelea A la pelea Aquí porque Ese balón Lo necesitan Para recuperar Los inhibidores En definitiva No es la razón Principal Pero Ya Con la cantidad De mapa Que está agarrando Team Liquid Están obligados Prácticamente Al robo Están obligados Al robo A pelear El mapa A poner los Sentinelas Posibles Y rogar De que Team Liquid Defienda mal La amenaza De T1 Tienen buenos Objetos Sobre todo Zeus Ya tiene Tres objetos Ya están listos Para poder pelearlo Team Liquid A lo mejor Cree que es sencillo Pero tienen que jugarlo Milimétricamente Ojo con un T Eso fue bastante Peligroso Owner está Listo Para poder Poner algún tipo De enganche Ya Ponen un Sentinelas De control En el varón Sabe que no lo han iniciado Así que se Regresa un poco La tranquilidad A la escuadra Coreana Poco a poco Están tomando También todos los Campamentos Team Liquid Tiene que jugarlo Y tiene que amenazar Roman No puede estar jugando Simplemente a romper Sentinelas Y si No le queda otra opción Ahora mismo Comenzar a adentrarse A su propia jungla Sin visión alguna A la escuadra De T1 Team Liquid Team Liquid Lo tiene ahí cerca Lo tiene más cerca Todavía que en la segunda Partida Donde lo tuvo Bastante cerca Donde ve la luz Al final del turno El tema es que esto Va a ser un tradeo De Baron Nashor Por Alma Este Para la escuadra De T1 T1 se va a quedar Con el alma Liquid Se va a quedar Con el Baron Nashor Y con el inhibidor Del carrer superior Llegará a ser esto suficiente No te voy a conocer No se si queda con el inhibidor Porque está Faker acá La oleada La limpia fácil Gasta el paquete No se llega a quedar con el inhibidor Uuuu El muro del tejedero Que es bárbaro El muro del tejedero Que es hermoso Le forzan el tejedero a Keria La definitiva Que no golpea a nadie De parte de un Ayushi O en el que se quiere meter acá O en el que quiere entrar a la pelea O en el que tiene la definitiva disponible Con esa prisión glacial Que complica la vida cualquiera Pero Se retiran todos Nadie va a pelear En esta parte superior del mapa Y tampoco Se van a poder confirmar Este inhibidor Aquí El alma Hextech Le va a empezar a ayudar A la escuadra De T1 Incluso Con la limpieza de oleadas Que creo que es lo que necesitan Entonces creo que el intercambio No está mal No está mal Sobre todo Team Liquid Que le ha costado mucho Cerrar partidas Pienso Que Team Liquid Que T1 Perdón Puede llegar un momento En el que si nos alargue la partida Que si se vaya A unos 40 minutos Obtener un objeto más Sobre todo Faker Sería Buenísimo Que terminara toda su itemización O por lo menos Un objeto completo más Y Buscar esa defensa Team Liquid Aquí Ya al tener el varón Estamos Amenazados por Cuatro Bueno Cuatro minutos y medio Para el siguiente dragón ancestral Lo cual aquí Está movilizando Team Liquid Bastante bien Tiene que respetar Mucho T1 Aquí Tener mucho cuidado Al momento de Intentar poner Poner los sentinelas Sobre todo En lugares en los que No puedan ser descubiertos Pero vean la cantidad De niebla de guerra Que tiene No ven nada En esta parte del mapa Y es por eso que hay Bastante Respeto Faker Le van a hacer enganche Lo van a borrar Nada para hacer Para el demonio Rey Inmortal Que termina cayendo Pero Lamentablemente No hay oleada Para la gente De Team Liquid Que ahora recién Está llegando Está empujando La parte inferior De mapa Impact Pero ya Por primera vez Golpea las torretas Del nexo La escuadra De Team Liquid Honda Team Liquid Honda Que va a arribar El último inhibidor Que queda en pie Es el momento Este es el momento De Team Liquid Honda Lo voy a lograr Lo voy a lograr Lo voy a lograr Lo voy a lograr Asesinado 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 Del nexo Team Liquid Saca una victoria Primera victoria Para el campeón Norteamericano Lo van a lograr T1 Sacaba una composición Un poquito Más integral Más completa Pero al parecer